hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos al path of exiles y en esta ocasión vamos a continuar y ya son nivel 12 y aumentando un poquito a poquito se sube muy lentamente pero sin embargo el juego está bastante chulo vamos a ver si puedo vender algunas cosas sin perder mucho a mira esto lo puedo identificar evasión creo que me quedo con el mío vamos a vender a empezar a vender hola qué tal vamos a empezar a vender cositas que no son esto hay que identificarlo porque se gastan muchos identificadores a mí eso me da mucha rabia este da uno entonces vamos a identificar estos tres me da rabia porque gastas identificadores sólo para venderlos no este no este no este no vale este sí este sí y este sí me da 6 sharp de eso todavía no los he utilizado vale pero mira esto que tengo aquí ves estos están identificados estos están sin identificar sin identificar todos estos son amarillos que yo creo que existe el dorado me han dicho que existe el dorado pero yo pensé que era este el dorado el color bueno mira vamos a ver que conseguimos y es que tengo dos días que que no juego y no sé por dónde iba pero bueno vamos a ir matando y cogiendo experiencia que es lo importante vale ya recuerdo estoy vale ya recuerdo estoy ok vamos a ir matando lo importante es los totems uy uy la vida el totem el totem el totem solo dejo ese ellos se entretienen y tú le vas dando pero me da rabia porque el otro totem me cuesta ponerlo este del centro que le da al centro del ratón y lo pones y no me funciona yo no sé si es que a veces hay que activarlo uy no sé dónde va aquí está vea ahora se lo puso solo quiere probar vengase que está aquí este un pergamino vale vamos a ir caminando el mapa creo que vaya está hecho casi todo que raro después de tres días se ha mantenido normalmente me lo cambian no bueno mira es bueno oh no es que estoy equivocado el sonido está buenísimo ay bien bueno yo lo que estoy haciendo es que es para hacerlo de los pergamino voy matando 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 y después regreso vendo y así voy es un trabajo de chino pero bien porque los pergamino los necesito todos hey dónde vamos no pues no ok ves tengo algunas cositas ya todas están eh identificadas y ya no tengo que estar gastando pergamino es importante para mí bien perfecto hey no solo tiene más vida por supuesto lógicamente venga ahí aquí hay bastante cosita entonces ahora lo que yo suelo hacer es que las cojo y me las llevo pero como no lo voy a hacer ahora para para no molestaros ay esto lo necesito yo para qué no lo recuerdo pero yo lo necesito ah para el arma es que vi por ahí una en la wiki explicando por aquí para modificar el arma vamos a hacerlo ahora vamos a ver si lo podemos hacer no no recuerdo cómo era creo que era poniendo el arma a ver aprovechamos y vendemos aquí no tenemos el perrito el tigre para que vaya a vender mmm vamos a ver vamos a buscar de una vez porque voy a necesitar ahora este puede ser blanco fíjate que no es amarillo vamos a ver si si sirve vamos a vender entonces a ti a ti ay tengo dos uuuu vale que bueno entonces vamos a vender y la cuestión es poner esto vale con uno de estos y con este no no funcionó no es así no es así no es así no es así como era entonces es que no recuerdo ya me metí en la wiki y lo vi creo que era uno de estos con el arma voy a quitarle las pepitas a ver si ese es el problema quítatelo 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 a ver pero no me lo puedo quitar vamos a ver si funciona con otra arma pues que no tenga esta tiene dos o sea tiene tres yo creo que va a ser bien mejor esta no vamos a vender entonces decimos vender a ti con a ti y con a ti nada no es así cancela que tal no es así pues bueno lo voy a averiguar yo pensaba que era así y no 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 de hecho estaba guardando esta esta cinturón para eso pero bueno mira por lo menos tengo estos dos aquí luego averiguaré cómo es y lo voy a poner esto va para acá perfecto me da otro de reconocimiento y estos de aquí bueno o puede ser un arma que no sea amarilla mmm eso no lo recuerdo yo creo que no pero bueno vamos a buscar nuestras cositas pues la cuestión es yo ahora quiero llegar a a tener mejores armas y armaduras por supuesto por el mapa vamos a pelear con este bicho vamos a buscar primero las cosas que dejé a ver si recuerdo dónde era y ahora vamos a pelear contra ese bicho a ver si recuerdo dónde era creo que eran por aquí perfecto solo dos vale venga vamos a pelear con estos ay no me lo imaginé porque claro vamos a entrar aquí ok un chest que me da esto te gusta más este que el que el que el torch light mmm buena pregunta verdad vamos a poner este vamos a ver vamos a ver quiero poner el del suelo es que el del suelo no puedo ponerlo porque es el botón del medio y este de aquí y no me funciona no lo puedo cambiar no lo puedo cambiar hombre de verdad entonces si pongo w ahora sí ok es que quizás sea mi ratón que está malo va quizás sea mi ratón que está malo y esto y esto quick teletransport vale y este vale y este fijaos que se puede cambiar cada vez estoy aprendiendo algo nuevo tonterías pero bueno ve mira ya con esos dos totem me yo quiero probar el de la E el teletransport a ver que tal es uy me viene aquí ajá mmm ya estoy lleno tan rápido esta porquería este de aquí lo pondremos aquí y es que no me entre el del fantasma me gusta que se pone arriba de mi uy me dijeron que no era pues nada no puedo coger nada de esto pero voy a dejarlo por allí vamos a avanzar vamos a limpiar todo ya me encargo ya de recoger a ver que cogí un anillo vale vamos a pelear y ya después yo me encargo de hacer las ventas y todo eso este está en rojo por qué ya no tiene que ser la instancia uy vamos a destruir que bueno mira se está listo se está listo y no dejó sino esto amarillo ajá vale vamos a ver luego vengo a recoger todo este aquí y venga vamos a entregar vamos a matar esa fecha vamos a entregar este aquí este aquí este aquí no muero es muerto es muerto es muerto no me me descuide no vi esto en town que feo vamos a vender todo esto que feo todo es blanco o azul no? uy como me he descuidado definido, definido, definido va a vender todo voy a vender todo eso que a la rabia como ha pasado eso mira ahora tengo 19 pergamino vale importante no, 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 no lo siento mucho de verdad lo bueno es que aparezco y puedo llegar hasta allá caminando aproveché y vendí eso estuvo bien pero burrada está por aquí abajo en el mapa creo no? no? lo maté? parece que sí y me lo maté además que rabia aquí está no me vas a engañar ay así pero que pasa ya listo bueno me dejaron unas cuantas cositas amarillas eso es importante y bueno yo esto ha sido un video corto pero has visto nivel 12 yo lo que quisiera ahora uy es el arco creo que había un arco no? no me equivoco mira esta es que quiero cambiar también el otro arma esta es de aquí esta es amarilla esta no nada más empezar a buscar ahí a ejes del bicho 833 este es 822 se que voy a cambiarlo vale este voy a ir a vender y todo eso luego voy a ver un video cuando sea 15 usted puede llegar a 15 ahora es que estoy a ver este me voy a dedicar a vender y todo eso más que todo porque soy pobre y tengo que vender todo para poder tener unos pergaminos e ir identificando cosas y cuando vea como es lo del arma os lo traigo vale porque no me ha funcionado y lo había leído así en la wiki a menos que lo hayan cambiado posible que seguramente la wiki no esté ni siquiera actualizada como casi siempre bueno chicos lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like comenta y compártelo y en el próximo video un poco más así que hasta la próxima y chao chao ah espera voy a mostrar la red la verdad ah sí ha ha tal ha ha tal